En rueda de prensa, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja anunció las actividades programadas para este fin de año y con ellas sus campañas. Bueno, estamos haciendo desde la Cámara de Comercio, junto con los comerciantes del sector comercial tradicional y de la zona rosa, a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja para que nos sigan apoyando este año, para que se concienticen que en la ciudad encuentran todo lo que necesitan, no solamente para esta temporada de fin de año, de Navidad y fin de año, sino durante todo el año. El sector comercial va a abrir sus puertas desde este 29 de noviembre, en horarios extendidos prácticamente todo el mes de diciembre hasta las 10 de la noche, vamos a tener trasnaciones, vamos a tener actividades. Tanto el sector comercial tradicional como la zona rosa impulsan esta iniciativa. Se vino diciembre y Barranca Bermeja está invitada a que se vincule apoyando el comercio barranqueño. Llegó Navidad, Año Nuevo y los barranqueños tenemos que hacer equipo para sacar adelante nuestra ciudad. La Cámara de Comercio, comerciantes barranqueños, el comercio de la Plaza Mercado Central hasta el Parque de la Vida, invitan a Barranca Bermeja a que compren en Barranca Bermeja en esta Navidad. Tenemos una oportunidad de apoyar a nuestros comerciantes. Los invito a que vivan la aventura en el sector comercial, desde el sector del Muelle hasta el Parque Infantil, que vengan y visiten el sector comercial, que estamos preparados para ustedes atenderlos con las mejores tendencias de fin de año. Muchas rebajas, al igual que destacados artistas, son algunos de los atractivos de la campaña impulsada por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias. Gracias.